La Oficial Mayor Rosario Ortiz Yeladaqui aseguró que el Gobierno del Estado responderá y actuará conforme a derecho en estricto apego de los derechos y garantías laborales de los trabajadores que fueron despedidos del Gobierno del Estado como parte de las reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Lo único que estamos haciendo es actuar conforme a derecho, sobre todo en el caso de los trabajadores del COVID, que es donde está la mayoría de los trabajadores en donde, en pleno respeto a sus derechos laborales, se le está haciendo la legislación correspondiente o la reubicación o la pasada de una bolsa de trabajo. Estamos trabajando conforme a derecho y conforme a derecho responderemos en consecuencia. No es de ninguna manera un interés del Gobierno del Estado una afectación. Es un tema eminentemente presupuestal. No es de ninguna manera una agresión a nadie, por supuesto, sino por razones presupuestales se tiene que hacer este proceso de función de dependencias. Ortiz Yeladaqui subrayó que estas medidas de austeridad forman parte de la reorganización de la Administración Pública del Estado únicamente con tintes presupuestales. De igual forma, refirió que el Estado está preparado para enfrentar las demandas laborales correspondientes, liquidar, reubicar o, en su caso, insertar al trabajador en la bolsa de trabajo. De igual forma, refirió que el Estado está preparado para enfrentar las demandas laborales correspondientes, liquidar, reubicar o, en su caso, insertar al trabajador en la bolsa de trabajo.